Lo que vamos a ocupar para este proyecto serán una cartulina, papel decorativo, regla, marcador de doblez, un lápiz, unas tijeras, una perforadora, el pegamento que vayas a utilizar, vamos a ocupar también esos chocolates que son pequeños, al igual puedes usar los chocolates que son grandes y lo que tu gustes para decorar, vamos a comenzar tomando la cartulina y vamos a recortar un rectángulo con las medidas 14 x 12 cm, vamos a tomar nuestra regla y lápiz y vamos a hacer unas marcas a los 6 y 8 cm, marcamos a doblez, volteamos la cartulina y vamos a marcar nuevamente a los 2 y 10 cm, marcamos el doblez, ya marcado los dobleces nos tiene que quedar algo así, vamos a dejar por la parte que mide 12 cm y si pueden ver aquí me hicieron dos tiras de 2 cm, vamos a recortarlas. de esta manera vamos a hacer lo mismo del otro lado para que nos quede algo así, ahora para pegar vamos a tomar nuestro pegamento y vamos a pegar solamente estas dos tiras, vamos a llevar las otras dos de esta manera y vamos a pegar muy bien, ya que esta formada vamos a tomar el chocolate y lo vamos a colocar dentro de esta manera, ahora si ya podemos empezar a decorar la cajita y así Así ya queda terminada nuestra mini cajita, como tú puedes ver esta idea es muy fácil de hacer.